La Universidad Estatal de Arizona cree que en 2023, a medida de que sigamos construyendo más capacidad para las energías renovables, el almacenamiento de energía a corto y largo plazo, como las baterías y el hidrógeno, serán la clave. La inversión continuada y las condiciones políticas favorables significan que el hidrógeno limpio, incluido el hidrógeno de fabricado en energías renovables, podría experimentar un crecimiento sostenido. El desarrollo de la infraestructura necesaria y una mayor competitividad de costos afirma. En cuanto a los avances de cara al consumidor en relación con el hidrógeno, en 2023 el área de atención más probable será la de los camiones de larga distancia. Para esta y más buenas noticias, Karen Acosta. Esta es Tercera Llamada. Acompáñanos a conocer todo sobre el mundo de la danza, música, literatura, pintura, teatro y el séptimo arte. Grandes exposiciones. Como la transcripción del programa. La parte de la red música. Gracias. Gracias. Los sábados a las doce del mediodía, la Arquidiócesis de Durango llega a tu hogar a través de un espacio de reflexión y oración. Voz de la Arquidiócesis, Iglesia Misionera. Lo que tu mañana necesita de información, alegria y diversión, lo encontrarás en Hoy en Durango. Somos el matutino número uno de la televisión duranguense. Espectáculos, moda, belleza, salud, arte, cultura, cocina, eso y mucho más lo tenemos para ti. Tú y yo y hoy, de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana por Canal 12. Síguenos en nuestras redes sociales y busca la transmisión paralela de Facebook Live en nuestra página oficial. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Lo que dicen que dijo, que se alteraron sus palabras, que son calumnias y en una de esas hasta podría tratarse de inteligencia artificial, que hace que las personas digan lo que en realidad no dicen y lo están usando como prueba en su contra. Y es que vaya, si hasta cantó a mi manera con mariachi, cuánto nomás que hayan puesto en su boca palabras que nunca pronunció. Porque él es inocente, impoluto, un alma pía que no tiene culpa ni vela en el entierro que los falsarios magistrados del Tribunal Federal Electoral le quieren endilgar. Y son tan perversos que hasta podría promover el desafuero en contra de ellos, porque son enemigos de la democracia y del pueblo. Pero no lo hará, tan bueno es, porque no los va a convertir en mártires. ¿Y cuál es el motivo de la enésima perorata presidencial? Pues que el trífe le corrigió la plana al INE y le ordenó que dictara medidas cautelares en contra del inquilino de Palacio, porque comprobadamente cometió violencia política en razón de género contra Xochitl Galvez. Y aunque él dice que son infundios y que alguien miente, y por supuesto que no es él, ahí están los videos en los que se le escucha decir que Xochitl es una mujer cuyo único mérito es deberle su carrera política a Fox y a Claudio X. González. Porque ella, una simple mujer, no tiene mayores capacidades que las de depender de un hombre. Ahí está cuando dijo de los tamales y sugirió que una mujer como ella, sin luces, no puede ser millonaria si no es porque obtuvo contratos gracias a la corrupción. Ahí está su ensañamiento que le ha llevado a hablar más de ella que de las desabridas corcholatas. La pregunta es, ¿respetará esta vez la orden de una autoridad independiente? Lo más seguro es que no, y tampoco sería la primera vez. Que al cabo de tibias medidas cautelares, el asunto no pasa. ¿Qué más da? Una mancha más el tigre. Muy buenas tardes, amigos de Proyección Política. Ya estamos al aire a través de Canal 12, de nuestra página de Facebook Proyección Política, y del canal de YouTube Proyección Política DGO. Saludándolos con mucho gusto en este inicio de semana. Con ese gusto saludo a mi amigo Juan Lorenzo Cimental. Juan Lorenzo, muy buenas tardes. Mi muy estimado amigo David Mendivil, qué gusto saludarte, por supuesto. Y a ustedes también, amigos y amigas, sean todos bienvenidos. En verdad es un gusto muy, muy, muy grande. Y miren, nada más para desmentir una noticia que ni siquiera hemos dado, pero que ya puebla las redes sociales para tristeza y desdoro de muchos, especialmente aquellas que naciones que nos gustaba la música, nos gusta todavía, de José Luis Perales. José Luis Perales sale a desmentir. No he muerto, estoy más vivo que nunca. Y es que en redes sociales circuló ya de manera frenética. Se hizo trending topic, la supuesta muerte de José Luis Perales. Esa le dice para nada. Salió en un video en Londres. Sí. Y si estás en Londres, quiere decir que estás a todo dar. No, imagínate. Que me den por muerto, claro. No, pero tráguenme tierra y discúpenme en Londres. Sí, imagínate nada más. Más ahorita que no hace nada de ser nada de frío. No. Pues la lluvia siempre llueve allá. Sí, bueno, pero... Pero ha de estar a todo dar. Sí. En cualquier época del año, en Londres. No, y luego sale sonriente. Sí. Ni siquiera dijeras tú. No, no, no. Ay, todavía no se ha muerto, pero mira, está enfermo. Qué bueno que no sea... Completito, ¿eh? No, bien, alegre. Completito en la calle a todo dar. Así es. A todo dar. Así es. Oye, este... Ayer quedaron eliminados los generales. Sí. Bueno, pasaron a playoffs. Pero yo vi el juego, lo vi antes de antier. Sí, yo también. Antes de antier, el antes de antier, la barbaridad. Pero cuando menos sabes qué, me gustó que murieron peleando. Yo puse un tuit que hasta el último cartucho pelearon, no dieron cuartel. Es la primera vez en cinco años que tenían posibilidades de pasar a los play-offs. Cuando pierdes así, pues bueno. Pero hay formas de perder, pues. Y ayer ahí peleando, dependiendo todavía de qué pasaba con Monclova, que le puso una resia a Unión Laguna. Ahí tenían los dos juegos a la vez, sufriendo. Pero qué bueno que cuando menos ya se acercaron, ojalá y que no se vayan de Durango, que permanezcan, que ese es el otro temor. Pero hay un chorro de rumores de que se lo pueden llevar, eventualmente a Chihuahua. Ojalá y no. Es lo único que tenemos de deporte de buen nivel, de primera categoría. Sí, ojalá que no. Pero bueno, mira, sí, yo no vi el del sábado, vi el de ayer. Y verdaderamente fue, como decían los narradores, es el último día. Y aquí se define todo, por lo menos para dos equipos. Se definió también para Tijuana en relación con la posición que iban a tener. Y eso tiene mucho que ver, porque se dice, bueno, juegan de locales y contra quién juegan, por supuesto. Pero en el caso de los generales, iban ganando 7-4. Y luego 7-5. Y luego 7-6. Y yo dije, ¡ay, qué río! Y luego que se empatan 7-7 en la última entrada, cerrando la novena. Y luego sale un hitillo ahí, sin permitir la palabra, pinchurriento y se acabó el juego. Pero bueno, de hecho, ya no se hacía más. Porque en el campo, en el otro, Unión Laguna y Aceros de Monclova, iba ganando Unión Laguna también. Digamos bien. Y de repente 8-4 y dices... En la sexta. ¡Ah! O sea, ¿qué? O sea, que aunque Durango hubiera ganado, ya no le servía. Pero fíjate, el juego... Bueno, si haces coraje con lo de ayer, el juego del viernes... Sí, ya me contaron. No, ya me contaron. Ganando 2-1 en la novena. Sí, 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 un error terrible. Y ahí, pues, al jardinero central se le va la pelota. Un fly de rutina. Cierra el guante antes, creo. Sí, 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 sí. Lo escupe y con eso se acabó. Pero bueno, quiero reconocer, fue una buena temporada comparada a las otras cuatro. Muy buena. Qué bueno. Ojalá y que no se vaya, pero es que también eso depende de los aficionados. Sí, sí, sí. Si hay malas entradas, siempre va a haber ese temor. Y ese es el momento para llevárselo. Sí, mira, y finalmente yo sí lo quiero decir, y lo voy a decir con todo el derecho que me da a saber qué se siente jugar, porque yo he jugado esto. Y te toca a veces perder de manera tan increíble. Ya ves que pierdes desde la primera entrada y ya ni te aguitas. Y a veces también ganas de la misma manera. Porque vi yo comentarios en redes de que no es posible, que los generales no aprenden y qué otra vez. Métanse a jugar. Ah, claro. Agarren una pelota. Píchenle a un bateador. Agarren una rola, un elevado. Y vamos a ver. Cuando lo hagan, me platican. Sí, hace unos dos años alguien criticaba mucho a Morante de la Puebla, toreando. Y volteó al tendido de donde le gritaban y le dijo, ¿por qué no bajas tú y lo haces? Claro que no. Claro que no. Más vale mmm que... Sanito que mmm. Sí, sí, sí. Ya que hablamos de... Bueno, es que hay formas, ¿eh? Es que el punto es ese, hay formas. Claro, claro. Está el Mundial de Fútbol Femenil. Ah, híjole. Y yo he leído y escuchado, la verdad no he tenido chance de ver un juego. Es que se lo han dado gas. Ah, por menos. Con razón. Que a un nivel muy, muy bueno. Sí. Total que jugó Estados Unidos ya en la segunda fase contra Suecia. Se van a penales y una jugadora, Megan Rapino... Rapino, Rapino, dicen que sí. Megan. Los que saben. Me parece con el número 15 porque vi el video del penal. Sí, sí. Falló un penal como si fuera mexicano, lo vuela. Pero Estados Unidos no metió ni un penal. Fíjate. Falló los tres que tiró. El punto es que esta mujer la critica mucho Donald Trump. Sube un tuit Donald Trump. Con quien tiene problemas desde hace muchos años. Cuando menos desde el 2019 Donald Trump y esta jugadora estadounidense tienen divergencias en el tema del colectivo lesbico, gay, presexual y más. Así es. Y Donald Trump le pone en Twitter, buen tiro, Megan, Estados Unidos se va al infierno. El punto es que yo me metí a buscar información de esta jugadora y vi el penal. Lo vuela. Sí, lo vuela. Y luego se regresa riendo. La bronca es que se regresa riendo. Hablando de formas de perder, ¿eh? Así es. Yo no sé si por nervios, también puede ser, ¿eh? Puede ser, sí, sí. También puede ser. El centerfield de Durango se bajó la gorra y no levantó la mirada. Y... Después de ese error. Hay formas, hay formas. La situación es que esta muchacha, Megan, se ríe. Y de ahí no nada más Donald Trump, ¿eh? Le ha llovido en redes. Tremendo. Por ahí leí un tuit de alguien en Estados Unidos que decía, no quiero volverla a ver en mi televisión. Creo que ya se va a retirar, incluso ya se va. Imagínate, vaya forma de retirarse. El punto es que se ríe. Quizá es producto del mismo nerviosismo. Sí, puede ser. También está canijo, ¿eh? De eso sí sé. De estar en una serie de penales. Y ahí la cuestión mental juega profundamente. A veces más incluso que los reflejos o que la técnica. Sí. Y quizá es donde a ella le afectó, ¿eh? Y por eso se ríe. Solo ella lo sabrá. Pero para todos tiene Donald Trump, hasta para esta mujer futbolista. Sí, bueno, hay que decirlo porque hay que conocer el contexto. Megan Rapinoe es una activista de los derechos LGBT y todo lo demás. Ella misma es parte de esta comunidad. Y ella emprendió una campaña durisísima en contra de Donald Trump, siendo el presidente. Y en los partidos de fútbol, desde ahí ella le hacía señas y le mandaba mensajes. Y hay que decirlo, esta mujer es la mejor jugadora de fútbol, tal vez, que ha tenido la historia de Estados Unidos. Y es muy representativa porque es muy atlética, su característico pelo cortísimo, color platino. De color, no se lo pinta. Algo así. Es una mujer, vaya, que jala. Pero ayer dice la canción, la venganza es dulce cuando Dios nos la concede. Y ayer Donald Trump le escribió este mensaje. ¡Buen tiro, Megan! ¡Estados Unidos se va al infierno! Pues ahí estábamos esperando que fallara el penal. Y pues ya. Sí, sí, sí. Así pasa, ¿eh? Así pasa. Cuando aguantas candela, dices, bueno. Sí. Ya llegará la mía. Claro. Como ahorita que leías en tu editorial, muy buena como todos los días de este argumento de la inteligencia artificial. Así me tocó ver a un tipo que es muy rústico, le pongo en redes sociales, que después de que subió un video donde está recibiendo 300 mil pesos, se defendió diciendo, es que es inteligencia artificial. Sí, ¿no? La inteligencia artificial está... Cuando es foto dicen que es Photoshop. Sí. Ahora que es video dicen que es inteligencia artificial. Oh, sí, es gruesa. Nosotros no estamos aquí, ustedes creen, pero no, nosotros estamos ahí. Sí, 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 nos equivocamos con inteligencia artificial. Y es más, ni ustedes, al final de cuentas, Luis y todos los... somos parte de la Matrix. Y alguien está moviendo los dados por nosotros, los está tirando. Así estaba Donald Trump, ¿eh? Esperando, esperando. Pero bueno, Donald Trump tiene algunas cosas que a mí me agradan. Sí, 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 sí. Criticábamos la semana pasada a Marcelo Ebrard porque se puso a bailarla de caballo dorado. Así es. Payaso de rodeo se llama. Payaso de rodeo, sí, así es. Este, que yo también se me hace muy complicado eso de moverse para un lado, para el otro y luego dar vuelta y no sé qué más. Si tuviera que bailar, yo lo haría como Donald Trump. Si me vieran esa necesidad. Mal, mi querido amigo. Pero bueno, vélo. Vélo. Ahí está. Y prende la raza. No, sí. Sin hacerle más cuento. Claro que sí. Al ochentero. No, y es un paso característico muy... Bueno, por decir paso, por decirle de alguna manera, un movimiento muy característico de él y eso le basta. Sí. Eso le basta. Hasta si él patenta ese movimiento, créeme que se hace rico porque jala. Pero fácil. Y el dominio que tiene él de moverse en el escenario, ¿eh? Totalmente. Sí. Es como un rockstar, totalmente. Y vea, y prende la raza, ¿eh? No, sí, por supuesto. Y se ve, obviamente, por este video, que lo hace de manera recorrente. Por supuesto. Ya le agarró al pasito. No, claro que sí. Y mira que en sus gestos, si tú analizas el lenguaje no verbal, denota dominio, denota autoridad, denota mando. A todas. Porque ni siquiera lo hace temeroso, si no, 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 él se explaya. No, pero seguro. Totalmente. Y sin hacerle tanto al cuento. No, 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 fíjate que no. Las puras manillas ahí, con eso tiene. Sí. Y la boca medio torcida. Álale, álale, álale. No hace caras, no hace gestos. Muy propio, muy concentrado. Fíjate que este video me lo enseñó hace una, dos semanas mi hermana. Oh. Y me gustó mucho. La verdad es que me cayó bien. Es que cae bien, mira, fuera de todo lo demás lo es y te contagia. Sí. Claro que sí. Sí, sí, sí. Y pues mira, bueno, tienen que bailar y hacerle de todo, yo entiendo esa parte, ¿no? Pero hay formas. Y hay quien se ve auténtico y hay quien no se ve auténtico. Sí, sí, sí. Ahí está, ¿qué tal? Get out. Mota. Está bien, me gustó. Sí, sí. Me gusta ese Donald Trump. ¿Sabes también quién me gusta y de verdad cuando se pone así en modo ligerito? Andrés Manuel. Fíjate que sí. Sí, sí, sí. Cuando se pone e interactúa con la gente en lo cortito. Uf, porque se ve que es natural. Cuando le gritan groserías en sus visitas, siempre responde de una manera que te saca una sonrisa. Sí, sí, me late. La neta es que sí, me gustó ese Donald Trump. Sí, fíjate que sí. A quien no le va a gustar, por supuesto, esa tancha, Chukka, que es la jueza federal, porque Donald Trump está pidiendo, ¿saben qué? Con esta jueza no quiero que me juzgue el tema del intento de invalidar el proceso electoral de 2020. Y entonces está pidiendo Donald Trump, con esta jueza no, por favor, cámbienmela. Vamos a ver qué pasa. Sí, pues ya sabe. Ya sabe que ahí puede tener complicaciones. Claro. Esa es la situación para Donald Trump, pero es Agassi, con la lana que tiene, ha contratado buenos abogados. Claro. Y hablando de gente con dinero, yo no, ahí sí no lo entiendo. Mira, hablamos luego de millonarios excéntricos, y vaya que los hay. No, no, por supuesto. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y el que ha hecho todos estos rollos. Elon Musk. Y Elon Musk, el de Twitter, ahora que X, la verdad es que por muchos años lo vamos a seguir diciendo Twitter a X. Sí, sí, claro. Dueño de Tesla, por ejemplo, que le gusta mandar cohetes al espacio y hacerle el cuento. Aquí les pasamos un cohete que explotó tantos segundos después del lanzamiento. Y que fue un éxito. Y costó millones y millones de dólares, estaban contentos. Bueno, pues, ¿cabe cuál? Parece esos millonarios excéntricos de novela de Julio Verne. Así es. Así como que vamos a darle la vuelta al mundo en 80 días. Sí. Bueno, estos dos tipos pactaron darse un entre, pasar el combate, la pelea por Twitter, y que lo que se recaude, que además es un memazo, ahí con el coliseo romano de fondo, lo que se recaude para combatientes, para veteranos de la guerra. Obviamente, veteranos gringos, que allá son sumamente respetados. Claro. Y hay una cultura en torno a los combatientes. Están entrenando, aquí es donde ya le veo desventajas, ¿eh? Elon Musk está haciendo pesas. Nada más. O sea, se está poniendo mamey. Y el otro, Mark Zuckerberg, está entrenando artes marciales y jiu-jitsu. Así es. Aquí yo le apostaría a Mark Zuckerberg. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar esto en serio? No lo sé. Lo que sí tengo que decir es que Elon Musk no es un chaparrito de unos 50. Es un hombre fornido, es alto, tiene buen peso, pero es más Atlético Zuckerberg, por supuesto. Pero esto que podría prestarse a una broma y a una actividad benéfica, porque la recaudación de fondos va para los veteranos de la guerra, hay un fondo real detrás. Y es que Elon Musk ya demandó a Meta, a Mark Zuckerberg. ¿Por qué? Porque dice que con la nueva red social, que es una copia de Twitter, que ahora se llama X, pues prácticamente se llevó incluso parte de los ingenieros que Musk despidió. Y entonces le copiaron y hay demandas legales de por medio. Por eso algunos se preguntan, ¿realmente se irá a dar? Porque hay que decir que Elon Musk ha hecho varios anuncios que no ha concretado, solamente para llamar la atención. Pero también la especulación de muchos es, si se da, ¿realmente se van a dar o va a ser un espectáculo más? Yo creo que va a ser un espectáculo más, pero bueno, vamos a ver. Puro show. Puro show, claro. Porque si fuera de verdad, les decía, yo apostaría por Mark Zuckerberg. Es más atlético, sí. ¿Sabes? Porque está entrenando jiu-jitsu. Sí, y hay fotografías donde se le ve bien. Y dicen que, por ejemplo, tú pones a uno de jiu-jitsu peleando contra un boxeador, un karateka, un taekwondo, es el equivalente a que echas un león a un estanque lleno de tiburones. Así es. Y los tiburones serían el de jiu-jitsu. Claro. Por las ventajas que tiene esa técnica, esa arte marcial sobre alguien que solo tira golpes. Entonces, si el león solo está haciendo pesas y está poniéndose mamé, no la va a armar, ¿eh? Y incluso una fuerza, y quien hace ejercicio, ese tipo de ejercicio, como son las pesas, saben que se llega a cierto nivel donde la fuerza estorba. Donde la musculatura, el volumen estorba contra la agilidad. Yo me imagino que te puede estorbar para muchas cosas. No, 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 para muchas. Como lavarse el cabello, por ejemplo. Sí, no, no, pues no. Y para otras cosas, por supuesto. A embarrarse la agujeta de los zapatos. Sí, no, yo estoy pensando en eso, sí, por supuesto. Ya no me digas que otras cosas. Y ya si estás muy acá, pues no te puedes hacer en uno de la corbata. Ajá. Sí, ¿no? O sea. ¿Cómo te pones desodorante? Lo pones en la pared y no llegas y le haces así nada. Sí, por eso no, no. ¿Para qué tanto? Sí, no, no, no. Esas exageraciones, los extremos, siempre son antiguos. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a la pausa. Y ahí que los que están en esas condiciones extremas de fortaleza, se den sus mañas. Volvemos con más en Proyección Política. Obtén los mejores beneficios en tu suscripción a El Sol de Durango Impreso y Digital. Tu anuncio llegará al público que buscas. Y en nuestro clasificado encuentras todo lo que necesitas. Gracias. Te lo dije, El Sol de Durango es para todos. Suscríbete. Es el momento de estar bien informado, de escuchar lo que nadie se atreve a decir. Radio Cañón presenta NTR con toda la experiencia y el profesionalismo del periodista Guillermo Ortega Ruiz. Más de 30 estaciones a lo largo y ancho de la República Mexicana enlazadas a través de la señal de Radio Cañón. Para que tú puedas estar informado. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Informativo NTR por Radio Cañón. En Star TV tenemos lo mejor de los azules, Comunicable, TUDN, Bandamax, Distrito Comedia y Fox Sport. También lo mejor de los rojos, Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo, date cuenta, compara. Además te damos suscripción cero pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com. Súmate a la Ola Amarilla de Star TV. Reportajes, entrevistas, investigaciones especiales, opinión política y con un panel de expertos crítico y controversial. Aquí generamos opinión pública y causamos escozor. De lunes a viernes a la 1.35 de la tarde con Eber García Cuellar. Noticieros de Canal 12, más cerca de ti. Cada vez tenemos menos agua en el mundo y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos, a todos nos toca cuidarla. El agua es vida, no tires la vida a la coladera. Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. El Senado de la República convoca al reconocimiento doctor Jesús Cumate Rodríguez. Las propuestas deben hacerlas organizaciones sociales y académicas o instituciones públicas. Hasta el 31 de agosto del 2023. El premio está dirigido a médicas y médicos de reconocida trayectoria, prestigio y contribuciones en el ámbito de la salud. Consulta www.premiojesuscumaterodríguez.senado.gov.mx. Senado de la República. Sexta, 65ª legislatura. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Manuel Solís, amigo estimadísimo, excelente inicio de semana. Saludos también para ti. Jesús Ciccic, amigo y un gran caballero. Siempre un gusto, amigo, enviarte este saludo. Josefina María Mendevil Quiñones. Bendiciones en este inicio de semana y un fuerte abrazo, por supuesto. Martín Raza. Amigo Martín. Muy, muy buenas tardes. Un saludo para los dos. Excelente programa y buen inicio de semana. Igualmente para ti, estimado Martín. Pedro Alberto Valderas Piedra, amigo combativo. Muy buenas tardes. ¿Qué no va a alguien como el señor ocho presidente que se encargue de reponer las lámparas? Que no hay luz en todas las alamedas. Qué vergüenza. Así recibimos a los turistas o al gobernador. O quién, al gobernador. Pues el que sea, porque se pasan presumiendo y no es cierto, puras negativas. Ahí está, mi amigo, tu comentario. Conce que es tu comentario. Martín Raza también nos dice. ¿Qué opinan sobre los libros que van a entregar los alumnos de primaria? Lo hemos ya comentado, estimado, Martín, ya de manera muy, muy amplia. Y ahorita solamente hay que decir que el proceso está ahí pendiente. Hay un debate litigioso durísimo de parte de la presidencia, por supuesto, y de los opositores y la Unión Nacional de Padres y Familia. Y en los próximos días, si hay noticias nuevas, claro que lo vamos a comentar. Quito Peinado Pelón, estimadísimo amigo, excelente inicio de semana. Fuerte abrazo para ti, don Ángel Gerardo Loera Camargo. Señor y amigo, muy, muy buenas tardes. Estimadísimo, Eder Pulgarín. Qué gusto también, amigo, enviarte este saludo. Buen inicio de semana. Y Jorge Estrada, amigo, muy buenas tardes. Los políticos que atiendan su distrito y se dediquen a hacer lo que no hacen. Y dejen de opinar de los libros porque de pedagogía no saben nada. Opinan por política no más, pero dicen cada tontería como el regidor Silverio. Ahí está tu comentario, estimado Jorge. Y nada más para agregarle al comentario de los libros la última ocurrencia de esas que pasan. Los duendes andaban sueltos, resulta que Benito Juárez no nació el 21 de marzo, sino el 18, el día de la expropiación petrolera, según los nuevos libros de texto. Ahí se los dejo. O sea, que vamos a tener doble en Fiesta Nacional. Sí, pues de una vez. Voy a economizar. Sí, y hablando de quienes sí saben, saludo con mucho gusto a mi buen amigo Chavín, que es el maestro. Claro, claro. En una escuela en el medio rural, de estos centros que hemos platicado alguna vez. Sí, así es. Fundados por José Vasconcelos hace ya 102 años. Hoy veía declaraciones del gobernador sobre los libros de texto que tiene todo un equipo de expertos leyendo los libros. Así es. Que no han encontrado gran cosa. O sea, que todo lo que hemos estado recibiendo en redes sociales no es tal. Platiqué con otra persona, de los pocos que han tenido acceso a los libros. O sea, porque realmente no... Dígame usted si conoce a alguien que en este momento ya los haya leído. No hay. Bueno, platiqué con alguien que tuvo acceso a los libros. Me decía algunos datos que con lo que hoy mencionó el gobernador es interesante. Por ejemplo, el gobernador hablaba de algo que leímos aquí en una nota. Dijiste, viste, hiciste. Entonces, ¿cómo va a estar eso en los libros? Que en el contexto en el libro, de texto, dice que si vas a algún lugar y hablan con esos regionalismos, no te debes de burlar. Entonces, ahí como que cambia. Que lo único referente a lenguaje incluyente, inclusivo, solo hay uno en donde dice ellos, ellas y ellas. De ahí en más, absolutamente nada. Entonces, que no es tan como nos los han pintado hasta el momento. Pero fíjate, mi querido David, que sí hay expertos, que sí los han analizado. Y estoy hablando de expertos que saben de pedagogía, que saben de educación y que en ese ámbito sí sacan bastantes detalles. O sea, sí los hay también. O sea, qué bueno que aquí en Durango se revisen y que por supuesto nos digan, bueno, vamos a trabajar de esta manera. Porque, por ejemplo, Enrique Alfaro de Jalisco, él dijo ya, no, no vamos con ellos. Y dio una explicación durísima, pero sí ha habido expertos que los han analizado en pedagogía. Y dicen, sí hay múltiples errores de diseño que no permiten que los niños entiendan, vaya, ni siquiera el lenguaje que se utiliza. Sí, hasta que los tengamos. Sí. Ahora, ahí yo alcanzo a ver algo. Y hoy lo platicaba después de ver el noticiero de nuestro amigo Eber García Cuellar. Sale hoy el gobernador y da un mensaje de que los libros no están tan armados, este equipo que los está consultando, que van a llegar a Durango, etc. Y luego sale Acción Nacional con el presidente estatal, Mario Salazar, creo que se llama, con diputados locales y federales de Acción Nacional, quienes dieron sus opiniones. Luego le preguntan al líder estatal del PAN qué va a pasar y dice que si no están bien los libros, que se une a lo de Marco Cortés, deshacerse de ellos. Y que van a promover un amparo para que no lleguen los libros a Durango. Es decir, veo dos discursos completamente encontrados. Sí, 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 sí. Eso me parece interesante en lo político porque se supone, yo tengo información de que no necesariamente el PAN se metió tanto en la campaña al gobierno del Estado del año pasado. Pero no está empatado el discurso de los panistas con el del gobernador. Cuando lo han recibido ahí en las oficinas de Acción Nacional con matracas, confeti y todo. Y hoy salen y dan un mensaje encontrado. Ojo ahí, me parece que esto puede ser un indicativo de que las relaciones entre el PRI y el PAN no necesariamente están bien. Porque hablamos de un tema de gran calado a nivel nacional, que son los libros de texto. Y si encuentro el discurso que no se empata entre lo que hoy dijo el gobernador y lo que salieron a comunicar los panistas. Sí, no, por supuesto. Mira, desde mi punto de vista, más allá del discurso político de unos u otros, se tiene que pensar en el bien de los niños. Aquí el tema fundamental son los niños y las niñas. Ellos son el asunto principal. Y los libros de texto, mi querido David, amigos y amigas, no tendrían que ser discusión. No se tendría que estar debatiendo por estos. Nada más les doy el dato. Ya no pudimos dar esta nota. La traíamos en días pasados. Lo que habíamos anunciado, gracias a mi hermano Alejandro Salazar, que me envió esta nota, en Suecia se vuelve a los libros, se apagan las computadoras y celulares. Y hay un programa, fíjense, había un programa digital en Suecia, para que los niños aprendieran, niños y niñas aprendieran todas las artes digitales, la tecnología. Bueno, pues ese programa va para atrás, lo desechan, lo cancelan y regresan a los libros. Porque está demostrado que los libros son vehículos de aprendizaje, mucho más allá que cualquier tipo de tecnología. Por eso yo estoy totalmente en ese sentido. Los libros no tendrían que habernos generado este debate. Sí, sí, sí. Esa era una muy buena nota, porque hablamos que los países escandinavos son punta en todo. Economía, salud, seguridad, calidad de vida, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca, que alcanza a estar dentro de ese rubro, aunque esté más abajito en lo geográfico. Pero ahí habían destinado un poco más de 60 millones de euros, a comprar libros en físico, para que estén en las escuelas. La población de Suecia anda por arriba de los 10 millones. Sí, fíjate nada más. 10 millones y le destinan 60 millones de euros. Población general, obviamente, al hablar de escuelas se reduce. Finlandia, sus vecinos, están con 5 millones de habitantes. Fíjate nada más. Y llevan políticas muy similares, siendo Finlandia, me parece, el primer país en nivel de lectura de libros. 47 libros al año per cápita. Y allá están apostándole ya a regresar al papel con tinta y quitarnos de estas cosas, de la tecnología. Y aquí estamos al revés. Todavía en los libros, metiéndole links, cuando el Internet en muchos sectores de nuestro país es algo todavía inexistente. Así es. Y que en donde existe, pues, no se lee. Hay gente que ni un libro al año. Tristemente, y mira, por ejemplo, aquí, hoy escuchaba yo, y es parte de lo que yo lamento, las diferencias que nos radicalizan como mexicanos. Porque hay que decirlo. Llevo el momento en que todos somos parte de esa radicalización. Porque muchos decían, bueno, yo tengo a mi hijo en colegios particulares y ahí nosotros compramos libros de calidad y ahí nosotros tenemos, pues, pobres de los pobres. Y así lo decía uno, ¿eh? Hoy en la mañana yo digo, qué triste esto. Porque, por ejemplo, ahí en Suecia, en los países escandinavos, no hay colegios particulares, privados. Toda la educación es pública. Toda. No, no, no. Y de un alto nivel. Claro. Nada más que eso lo leí hace un montón de años. Por ejemplo, en Finlandia, para que tú llegues a ser maestro titular, tienes que pasar un proceso anterior muy fuerte. O sea, no nada más es ir a la escuela pedagógica, aquí son, les decimos escuela normal, equivalente en la universidad. Toda ya tienes que pasar años de práctica como maestro sustituto, como maestro ayudante y luego ya ser el titular. Sí. Entonces, son procesos muchísimo más largos, pero ahí está el resultado. Claro. Una educación de punta. Y todo porque en Suecia salieron creo que en cuarto lugar. Sí, sí, sí. En una evaluación estandarizada. Así es. Y no les gustó el cuarto lugar a nivel mundial. Quieren estar todavía más arriba. Sí. Sí. Y que se implementó de novedad, bueno, no de novedad, pero alguna vez fue novedad, menos tareas, menos deberes y más labores creativas que estimulen la creatividad de los niños y las niñas. Por supuesto. Por supuesto, pero fíjate, hoy en la comida comentando con Jorge, hablábamos de cómo en México no teníamos en las escuelas públicas, ni privadas, ni prácticamente nada, materias donde se ahonde sobre el tema prehispánico, por ejemplo. Uy, uy. No sé exactamente en este momento, pero hace algunos años el único periodo donde veía esculturas prehispánicas era en cuarto de primaria. Y pues por encimita más lo que los maestros le agregan, que siempre va más allá del libro de texto. Y en Noruega se estudia en las escuelas hasta las cuestiones de míticas, ¿no? O dientos, todo esto lo estudia porque es parte de su cultura. Y acá, ¿qué palabra en agua se ve ahora en la escuela? Con un idioma tan vasto, tan profundo, tan bonito hasta para el oído. Los mexicanos desconocemos el náhuatl. No sabemos prácticamente nada. Y fíjate, no solo el pasado, también el futuro, el presente que es urgente en muchos sentidos. Lo digo muy rápido. ¿Saben ustedes qué significa? ¿O han escuchado la palabra discalculia? No, no. Bueno, discalculia tendría que ser una palabra habitual en el ámbito educativo. Mi esposa, nadiecita, acaba de hacer una maestría en neuroeducación. Y ahí viene esa palabra discalculia. ¿Quiénes padecen discalculia? Los niños que por más que le explicas que dos más dos son cuatro, no lo resuelven y no lo entienden. Y tú les dices, mira a mí, les pones dos manzanas aquí. Y el niño no, no es que sea burro, es que su proceso mental es distinto y se llama discalculia. Su procedimiento matemático interno es diferente y entonces tiene que haber maestros especializados para educar, instruir a esos niños. Y no los hay. Y luego nos vamos a otros ámbitos. ¿Cuántos psicólogos se necesitan en las escuelas? Cuando bien va, hay un psicólogo por escuela. ¿Pero psicólogos de verdad que realicen una labor real? No, pues imagínate, un psicólogo por escuela va a atender a los doscientos niños que hay. No, no, ¿cuándo? A los que tienen necesidades que sean veinte y luego va dos, tres días a la semana. Claro que no. No, porque tenemos esas carencias, porque son reales, porque existen. Estamos con el tema de los libros empantanados. No, pero los libros son un cachito. Mañana es cuando empiezan el equivalente de las mañaneras en las tardes, las tardes. Mañana, mañana sí, de cinco a siete. O sea, ¿cuánto tiempo después va a salir apenas la secretaria a informar? Ojalá que sirva de algo ello, yo espero que sirva, ojalá. Sí, debe de ser, debe de ser, y que quede muchas cosas claras. Fíjate, hoy por ejemplo escuchaba a uno de los diputados, ah no, al líder estatal del PAN, decir es que hay que ver lo que piensan los maestros. Y más importante, los padres de familia. Con todo respeto, con todo respeto. Pero lo más importante en este tenor, por encima de los padres de familia, son los maestros. Son los que están frente al grupo. Y son los que tendrán que resolver las carencias de los libros. Sí. Como siempre se han resuelto las carencias de las otras ediciones, de los otros planes, de los otros sexenios, de los otros gobiernos. Siempre el maestro, sin importar la generación, es el que resuelve las lagunas de los libros. Por supuesto. Y de verdad, hay muchos padres que están muy metidos y están ahí con el hijo. Pero hay otros que ni una ojeadita le dan al libro. Mi querido David, y es muy cierto, y perdón que lo digamos. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido David. Yo alguna vez, y lo digo por enésima, que fui presidente de padres de familia de una escuela primaria. Papás que no sabían ni qué pasaba en la escuela. Y el día que llegaban, hacían un escándalo y un relajo. Y no sabían absolutamente qué estaba pasando. Por supuesto. Abundan. Abundan así. Por supuesto. Mira, algo bien básico. En muchas escuelas, los libros del niño no los forran los papás. Ahí andan sin la pasta ya el segundo o tercer mes. Cuando yo era niño, ya hablábamos a inicios de los ochentas, en primero, y lo tengo así bien clarito, que he platicado y recordado a la maestra Graciela Mujica Vargas, una maestra de esas, completa, hasta su sombra tenía personalidad. Sí. Claro que dijo, díganle a sus papás que les forren los libros, aunque sea de periódico. Sí, claro. Y había libros que iban forrados, de periódicos, y no había un juego que no estuviera forrado. Así es. Pues estamos hablando de hace 43 años. Y ya si tu mamá era detallista, hasta te planchaba con el hule. Ah, para que no se hiciera hondita. Sí. Y todavía, si era más detallista, le ponía un poquito de talco y lo limpiaba para que el hule de un libro con otro no se pegara. Y luego te ponían a recortar figuritas para que las pusieras ahí, abajo del hule. De todo bien. Las estampitas de Disney. Sí, claro. Pero nos tuvimos que ir 43 años atrás. Fíjate. Y hoy sí, hay muchos niños que, pobrecitos, papás no les forran los libros. Esa es una realidad. Triste. Triste además. Bueno. Bueno, nos vamos a la pausa para recomponer nuestro guión. Volvemos con más de Predicción Política. En Star TV tenemos lo mejor de los azules, Comunicable, TUDN, Banda Max, Distrito Comedia y Fox Sport. También lo mejor de los rojos, Conexa, Cine Latino, La Mejor y Claro Sports. Somos los únicos que te ofrecemos más canales desde 119 pesos al mes. Ya es tiempo. Date cuenta, compara. Además, te damos suscripción cero pesos. ¿Qué esperas? Contrata ya al 800-778-27 o visita startvmexico.com. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Tour 2023 de César Lozano en Durango, este miércoles 30 de agosto, a las 20 horas, en el Teatro Ricardo Castro, con la conferencia Cómo Tratar con Gente Difícil. La conferencia que me habían pedido tanto, Cómo Tratar con Gente Difícil Aumentada y Recargada. Compra tus boletos en taquilla del teatro. Lo recaudado será para el Centro de Estudios para Invidentes de Durango AC. El mundo cambió, la forma de aprender cambió, Mega cambió. Necesitamos un super internet. Necesitamos un sistema de televisión inteligente 4K con todas las plataformas de streaming. Mega es internet 100 megas y XView Plus, TV interactiva, desde 400 pesos al mes, con Amazon Prime en cortesía. Cámbiate ya. El pájaro pregunta. Con Quetzal Herrera, lunes y viernes, 7 de la tarde, por Canal 12. Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger. ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias, estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después de clase. Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. La segunda mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano. Esta CNDH documentó más de 800 casos de quienes sufrieron desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura y otras violaciones graves de derechos humanos. Para que las víctimas y familiares accedan a la justicia y la reparación del daño, emitimos la recomendación 98 VG 2023. En la CNDH, defendemos al pueblo. Ya estamos de vuelta, amigos y amigas de Proyección Política. Lázaro Soria, estimadísimo amigo Lázaro, muy buenas. Dice, los únicos expertos para revisar y iniciar los libros de la SEP son los docentes frente al grupo. Estimado Lázaro, tienes toda la razón, por supuesto. Nadie habrá hecho nadiecita, no sabía quién era, dije, quién será. Nadiecita, mi amada nadiecita, un abrazo fuerte, fuerte para ti nada más. Pepe Villarreal, amigo, muy buenas tardes. De políticos que hablan en pro y en contra de los libros de texto, para educación básica ninguno es maestro frente a grupo, tiempo al tiempo. Yo no soy abogado del diálogo y tienes toda la razón, amigo. Los maestros y las maestras son los mejores, los más acreditados como para determinar si los libros van o no van. Y mi querido hermano Alejandro Salazar, muy buenas tardes, un saludo para ambos. Los libros de texto gratuito no son condenables. Lo malo es el uso y sesgo ideológico que les han dado. Siempre ha sido así. Sin embargo, en este gobierno dicen en el rancho, como dicen en el rancho, refinó. Sí, hay esos detalles. Y por ahí voy a pasar, mi querido hermano. Nadia también nos dice, en mis tiempos se quitaban los espirales, se forraban de todos con hule y con una aguja caliente se hacían los agujeros y a meter nuevamente la espiral. Tienes toda la razón. Esto lo hacían los presoís. Mi querida Nadia, hay que decirlo. Y dice también mi hermano Alejandro, los errores de los médicos se entierran, los de los abogados se encierran, los de los maestros se replican y extienden llevando el retroceso y la ignorancia. Líbreme de Dios de creer que lo sé todo, pero apárteme de difundir oscuridad. Tienes toda la razón. Carlos Enrique Salinas García, amigo, muy buenas tardes. En Finlandia, que nos hemos visitado mutuamente, comentan situaciones de la educación y seguridad. Increíble edición para nosotros. Me comentan que la profesión de más prestigio es ser policía. Nada fácil después de varias maestrías, ser los cascos azules y uff. Ahí está el comentario, estimadísimo Carlos. Enrique, también abrazo fuerte para ti. Mira, nuestro amigo Salvador Ruiz nos comenta algo bastante interesante. Con todo respeto para los intelectuales que están en el escritorio de la SEP buscando los contenidos de los libros de texto, yo opino que los planes y programas tienen que salir del maestro frente al grupo, que es el que se enfrenta a la problemática diaria del alumno, del padre de familia y del propio maestro. Y resulta que ya nos mandan los programas a consideración de los que están allá arriba, solo pensando si eso va a funcionar o si dará resultado. Fíjate que es cierto. Yo alguna vez tuve la oportunidad de dar clases y fue una de las experiencias más ricas para mí en la vida. Y me dieron los programas de varios semestres que di y siempre pregunté en la dirección, ¿saben qué? Este programa no me llena. ¿Puedo cambiarlo? Y me dieron la autorización y yo metí programas totalmente distintos y nos fue muy bien. Muy, muy bien. Mira, y toda la solidaridad con nuestro amigo Salvador Ruiz. Tiene su nietecito, Jesús Aarón Cabrera Ruiz, que lo van a intervenir mañana por segunda ocasión. Apenas cuatro meses de nacido su nietecito y se requieren cuatro donadores de cualquier tipo de sangre. No importa el tipo de sangre, está en la cama 111 de pediatría. Ahorita les digo en qué hospital para que, si son tan generosos y solidarios y pueden hacer una donación, pues toda la familia de este pequeñito de cuatro meses, Jesús Aarón Cabrera Ruiz, se los va a agradecer. Muy bien. Bueno, les damos el dato en un momento. Sí. Bueno, en el Materno Infantil, en el Hospital Materno Infantil, en la cama 111 de pediatría. Si usted puede donar y ayudarle a este bebecito de cuatro meses, hágalo, por favor. Jesús Aarón Cabrera Ruiz, cama 111, en el Hospital Materno Infantil. Y cualquier tipo de sangre. No importa, no importa. Y es la segunda cirugía, apenas en cuatro meses. Este niño va a ser muy, muy fuerte. Sí. Muy fuerte en la vida. Bueno, hay que hablar algo de grilla, ni modo. Este proceso interno, en el frente, en la coalición de PRI, PAN y PRD, todos sabemos que la candidata va a ser Xochitl Calves. Sí, 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 claro. Ella misma lo sabe. El punto es que está poniéndole presión a los organizadores del frente, porque ya ves que tienen que juntar... 150 mil. Para mañana es el plazo. Para mañana es el último día. Yo le había escuchado una entrevista la semana pasada y le faltaban 2 mil, 3 mil firmas, muy segura, muy tranquila. Hubo otros que se bajaron, como Lili Tellez, que dijo, no, 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 solo algunos, mejor yo me retiro, etcétera, etcétera. Hoy Xochitl está enojada porque dice que algo sucede, ya que hay otros aspirantes que se iban a juntar las firmas y que en dos, tres días no tenían nada y de pronto ya completaron la cuota. Que algo está sucediendo mal. Pues Xochitl, ¿de qué te extrañas si están juntos con el PRI, que es el máster de todos estos negocios? Nadie les explicó o se les olvidó la historia, o se les olvidó quién era el enemigo con quien hoy comparten todo lo electoral. Y mira, mi querido David, a final de cuentas todos somos humanos, Xochitl Galvez es humana, no se nos olvide, ella ya presumió, de hecho ella los 150 mil las consiguió. Desde hace tiempo. Desde hace dos años. Ahorita ya lleva 400 sin tantas mil. Entonces, pues, para aquellos pobrecitos que andan apenas en 150 mil, dos. Pues, óyeme, pero aquí lo triste, o lo risible, o como usted lo quiera tomar, es que Xochitl le está sugiriendo que hay trácala, ¿a poco hay trácala dentro de los que se dicen honestos, que son lo contrario a los otros que sí hacen trácalas? ¿A poco también hay? Pues sí, porque dice que esto es como mágico. ¿Qué es raro? Pues a mí me parece raro que ella se esté dando cuenta apenas en dónde está. Pero fíjate que yo aquí sí mal por Xochitl, porque ¿a quién se está acusando de algo raro? A Beatriz Paredes, a Enrique de la Madrid, a creo que Silvano Aureoles, no sé quién. Pues a Puro del PRI y uno del PRD. Pero son políticos de cierto nivel. Lo que sí también hay que decir, mi querido David, a este cabeza de vaca, la coalición, el Frente Va por México, lo está protegiendo para que no le echen el guante. También para esto sirve la coalición. Por supuesto. Al exgobernador panista de Tamaulipas. De Tamaulipas, sí. A él lo están protegiendo de esa manera. Al exgobernador de aquí, José Rosa Sáenz Puebo Torres, lo quieren proteger dándole una diputación, o si se puede, una senaduría. Échale, échale. Digo, pues el que trabaja en la iglesia vive en la iglesia, dice el dicho. Este hombre, José Luis, Jorge Luis Preciado, un político de Colima contendió alguna vez por la gubernatura, dice que él ya mejor se va del pan, que él renuncia, porque hay el proceso para la elección del candidato o candidata, el proceso del Frente Amplio está cantado, que es una simulación. Descubriendo el hilo negro. Apenas se da cuenta. Bueno, es que hay que decirlo, Xochitl fue un fenómeno que no esperaban ni siquiera ellos, y pues ya cómo le hacen, ya cómo le hacemos, pues ya. Y además dice él que a Xochitl la van a dejar morir sola. Exactamente, que la van a dejar perder. Y esto es grave, ¿eh? Y yo coincido con eso. Y creo que esto es grueso, el pleito Alejandro Moreno, Rubén Moreira contra Claudio, que es González, porque habló pestes del PRI. Y de repente Claudio X González se acordó, ¡ay, caray, pues íbamos con el PRI! Sí, él dijo, Claudio X González, dijo en redes sociales que en Morena no solo está repleta de expriistas, sino que es la peor versión del revolucionario institucional. Se enojó a Alejandro Moreno, Rubén Moreira, y se le fueron contra él. Claudio X González hace una semana dijo que a finales de agosto, a principios de septiembre, el PRI iba a romper con el PAN, y luego sube este tuit, sí, sí iban a romper. Así con esas ayudas, pero por supuesto, les pone más fácil el camino para romper. Sí, por supuesto, Alejandro Moreno dijo, tu comparación es pendenciera muy desafortunada, y Rubén Moreira le dijo, así yo siento que el diálogo tal vez no sea posible. Y ya dijo Claudio X González, no, 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 no tengo problemas, el PRI, pues yo hablaba de otros, o sea, no diste, no, los de otros, casi casi para los altares van. De otros malandros, de colores. Pero fíjate, hace esta comparación de que el Morena tiene lo peor que el PRI, etc. Y acabamos de decir que el PAN está cubriendo a Garza Cabeza de Vaca por robarse 980 millones de pesos en Tamaulipas, y está cubriendo a José Rosa Sáenz Pudo Torres por 30 mil. Viejas prácticas PRIistas ahora en el PAN. Al final, mi querido David, es política, es política. Sí, y ahora son de los mismos. Así es. de que nos sorprendemos. Pues bueno, ya nos vamos. Nos vamos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su compañía. Los dejamos con el Quetzale Guerrera, el pájaro pregunta, si Dios quiere, nos vemos mañana martes, 6 de la tarde, aquí en Canal 12. ¿En dónde más? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!